Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy el vídeo que os traigo no es un unboxing, no se trata de monedas nuevas que acaban de llegar y que voy a añadir a la colección, ¿vale? En este caso el vídeo que os traigo hoy es de unas monedas que ya vimos en el canal. Os acordaréis de un vídeo en el que subí, seguro que este vídeo saldrá con no mucha diferencia, digamos, entre el vídeo del unboxing y este vídeo que os estoy haciendo ahora. El vídeo que subí sobre unas monedas de plata, monedas de real, relacionadas, bueno, con España y con los territorios coloniales, son esas monedas, ¿vale? Las monedas que os traigo ahora son esas monedas de ese vídeo, ¿vale? Simplemente, como lo vimos en aquel vídeo, en aquel vídeo no las tenía identificadas, no había mirado si eran de México, si eran de España, si eran de Bolivia, si eran de Perú, bueno, todo ese rollo, ¿no? En aquel vídeo no lo tenía hecho. Ahora ya lo hice, ya jugué con ellas y entonces os las traigo una segunda vez para que simplemente veáis, pues, al final más o menos qué había, ¿vale? Así en términos generales. Así que si os parece, vamos al lío. Voy a sacar las monedas ordenadamente porque tengo preparada una pequeña chuleta para hablaros de ellas y así procurar evitar no echar un sí o hablando. Así que, si os parece, vamos a empezar por la única moneda que no salió antes en pantalla, ¿vale? Antes solo os tenía las monedas de un real, pues aquí ahora mismo tenéis una moneda de medio real, ¿vale? Medio real de 1781, es decir, de Carlos III y es de México. En este caso, ¿cómo podemos saber que la moneda es de México? Fijaros, las monedas de México, si las conocéis y si no, en breves lo vamos a ver, una de las marcas más... una de las marcas que tienen las monedas de México es una M con una O encima. Es la marca de la ceca, que es lo que básicamente, pues, te chiva, ¿no? Que la moneda, pues, es de la ceca de México. Pues, en este caso, esta moneda no tiene esa marca, ¿vale? Esta moneda es de un periodo en el que no se usaba todavía esa marca. Entonces, ¿cómo saqué que esta moneda es de México? Pues, si os fijáis, aunque igual no lo podéis ver muy bien, el palillo, acepto de presencia, salto miradlo, aquí hay una F, ¿vale? Aquí hay una F, y si no recuerdo mal, dejadme que miro la chuleta, correcto. Esto de aquí es una F, que igual no lo podéis ver. Y aquí, si no me equivoco, tiene que haber otra F, ¿vale? Claro, yo tengo esos dos detalles, ¿no? Esas dos letras de la inscripción de esta moneda. Claro, pues entonces cojo los datos que tengo, como por ejemplo, que sé que es una moneda... A ver, si enfocamos, si quiere... Por ejemplo, que sé que es una moneda de Carolus III, que sé que es del año 1781, ¿no? Pues con esos detalles, el nombre del monarca, la fecha, y algunos detalles específicos, claro, como son la F y la F, que serían la marca de los ensayadores, si no recuerdo mal. Los ensayadores serían las personas que... No las personas que acumulaban la moneda, pero sí creo que era algo así la historia, las monedas que... Perdón, las personas que certificaban que la moneda cumplía con los estándares que tenía que cumplir. Por ejemplo, que pesaba lo que tenía que pesar, ¿no? Que creo que era alrededor de un gramo y medio. Ese tipo de cosas, ¿vale? Si no recuerdo mal, ¿eh? Si lo estoy diciendo mal, ya sabéis, me corregís en los comentarios sin problema ninguno. Entonces, con esos detalles, pues en libros, etcétera, etcétera, y en páginas web, por supuesto, pues fui capaz de sacar que esta moneda, pues es de la CK de México, ¿vale? Y lo dicho, medio real, 1781. Seguimos. Ya nos pasamos a las monedas de un real, ¿vale? Pues aquí tenéis ahora mismo, moneda de México, de un real del reinado de Fernando VII. ¿Cómo podemos sacar que es de Fernando VII? Os fijáis. ¿Veis que aquí hay una F, una R, una D, una V y una I? Fernando VII. Oh, Fernando VII, perdón. Fernando VI. Que Fernando VII también voy a salir. Va a salir en el vídeo, perdón. Fernando VI. Tienes aquí FRD, Fernando, y la V y la I de VI, sin más. Además, por supuesto, tenéis la fecha, 1747, que coincidiría con el periodo en el que ese monarca gobernó. Dejadme mirar un momento. Vale, correcto. Esta moneda todavía no tiene la M de... Estaba mirando la chuleta, por ese caso. No tiene la M de México, como os comentaba. Esta moneda, si no me equivoco... Ah, no, no, no. No, no, no. Sí que tiene que tenerla. A ver, por el visor. Fernando VII, de Gratia, ISP, et ING, REX. ¿Puede ser? A ver. Sí. Ah, amigo. Sí que tiene la M, jolín. Nada como tener la chuleta a mano, eh. Sí que tiene la M, pero la tiene aquí. ¿Veis aquí, malamente, la O que os comentaba que está encima de la M? Bueno, pues este es el indicativo. Es la marca de la CEGA que os comenté antes, ¿vale? Así que, otra moneda de México. Ya dijimos, Fernando VI, 1747. Siguiente moneda. Otro real. Dejamos atrás al Fernando VI. Jolín con el enfoque. Jolín con el enfoque, ni mandándolo enfocar. Aquí estamos. Una moneda en la que no se ve prácticamente nada. Y continuamos con Carlos III. Que, por cierto, Carlos III era hermano de Fernando VI. Hermanastro de Fernando VI. Lo sucedió en el trono cuando murió. Y antes de Fernando VI estuvo Luis I, que tampoco duró mucho en el trono. A Luis I lo sucedió a Fernando VI, y a Fernando VI lo sucedió a Carlos. Eran hermanos, hermanastros... Bueno, que me enrollo. Carlos III. Un real. 1764. ¿Por qué sacamos que este real es de México y de esa fecha? Pues, mismo sistema de antes. Le damos la vuelta. Y aunque igual lo veis un poco regular. Aquí tenemos la M con la O. ¿Vale? Chivato perfecto de que la moneda es de México. Seguimos. Otro real de Carlos. Otro real de Carlos. De 1798. Y esta vez no tenemos ni tan siquiera que darle la vuelta a la moneda. Porque en este caso, la M la tenemos ya aquí. ¿Lo veis? Esa es la M que indicaría la marca de Zeca. ¿Vale? Si le damos la vuelta aquí, ya podemos ver el retrato de Carlos. Ya no vería... Joder, con el enfoque, qué mal está hoy comportándose. Aquí ya tenemos el retrato de Carlos. Que si os recordáis a las monedas de antes, teníamos la famosa representación de los columnarios. Una de las representaciones más bonitas de la numismática española, sin duda. Colonial, claro. Entonces, bueno, lo dicho. Otra moneda de México. Por cierto, no lo comenté. Igual era bien comentarlo. Todas estas monedas que os estoy enseñando son las monedas de aquel lote. De México en este caso. Solo de la Zeca de México. De aquel lote que van a mi colección. ¿Vale? Ya veremos en siguientes vídeos. Ya os enseñaré otras monedas que también van. Que no son de México. Y otras monedas que directamente no van. ¿Vale? Y ahí ya os diré motivos y demás. Pero bueno, seguimos. Otro real. De 1700... De 1786, perdón. Y más de lo mismo. ¿Cómo sacamos que es de México? Vosotros no lo veis. Yo sí que lo puedo ver. Y lo puedo ver sin mirar por el visor. Aquí está la M. ¿Vale? Aquí está la M. Y por el otro lado, pues seguimos teniendo la representación de Carlos III. Ciertamente, que creo que ya es algo que comentamos en el vídeo original, las monedas no están en el mejor de los estados. Tanto porque están agujereadas como porque están muy desgastadas. Pero oye, para mí, vamos, no tenía monedas de este estilo prácticamente en mi colección. Así que... Fue perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Pues quizás el ejemplar en el que mejor se ve la M de la Z. ¿La veis aquí? Creo que se ve bastante bien, creo. No sé qué tal lo veréis vosotros, ¿eh? Porque al poner los dichosos cartones, yo creo que la imagen no queda tan bien como cuando no están en los cartones. Pero bueno. Y lo que sí, un pequeño cambio. Oye, ya no estamos hablando de Carlos III, ya estamos hablando de Carlos IV, ¿vale? Que si no recuerdo mal, pues sería su hijo. Lo pilláis un poco verde ahora, pero bueno. Nada. Y por último, ya solo queda una moneda. Y también es una... Y también es bastante interesante, ¿eh? Fijaros, esta es de México, pero veis que yo ya noté aquí en el cartoncito Zacatecas. ¿Qué significa esto? Pues en esta moneda no vamos a tener la M de México, ¿vale? En esta moneda lo que vamos a tener es la marca de Zacatecas. Zacatecas, la verdad, no sé explicar muy bien cómo es este tema. Si no me recuerdo mal, esta moneda la habría que encuadrar cronológicamente en el momento en que México comienza su andadura hacia la independencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, la gente que estaba en Zacatecas, digamos, eran royalistas, eran afines al monarca, que en este caso es Fernando VII. Entonces, pues, bueno, es un periodo muy convulso en el que surgen muchas Zacatecas. Muchas Zacatecas empiezan a acuñar moneda a favor, digamos, del monarca que hasta el momento reinaba. No recuerdo bien si hay cecas que acuñan moneda que no apoya al rey, en plan, pues yo qué sé, que eliminan la figura del monarca o similar. No estoy seguro, la verdad. Hasta no se me dio por mirarlo de cara a hacer el vídeo. Pero bueno, en este caso podemos saber que es una moneda de México, concretamente de la ceca de Zacatecas, por la zeta que está aquí, que vosotros espero que la podáis ver. Si le damos la vuelta a la moneda podemos ver que ya tenemos el retrato de Fernando VII, ¿vale? Fernando con el que me confundía. Y la fecha que es 1821, ¿vale? Y bueno, os mando para el gallinero y despedimos el vídeo. Estas son las monedas que venían en aquel lote de México que finalmente se ganan un hueco en mi colección, ¿vale? Vamos a poner esta solitaria por aquí. Y nada, chicos, espero que os guste este vídeo y no tengo mucho más que contaros, así que nos vemos en el siguiente.